El lunes comienza el plazo para inscribirse en la nueva bolsa de los trabajos de temporada de Emadesa. Inauguración en campamento del centro cívico Casino Buenavista. Gala homenaje al mayor el jueves 14 de diciembre en el teatro. La policía local detiene un hombre por amenazas a su expareja con un arma de fuego. San Roque celebra el 45 aniversario de la Constitución. Limpieza especial por avenidas y zonas residenciales de San Roque Ciudad. El mercado Diego Ponce acoge este sábado varias actividades navideñas. Este fin de semana, sexto Belén viviente de la estación de San Roque. Mudeca celebra su tradicional concurso de repostería navideña. El martes 12, presentación de un libro de Rocío Lagares. Motoclub La Alternativa realiza una salida de convivencia en el cortijo La Doctora. Sean bienvenidos a la información de Canal San Roque. Nueva jornada es jueves 7 de diciembre de 2023. Esta es la actualidad de San Roque. Comenzamos. El boletín oficial de la provincia de Cádiz, el BOB, ha publicado las bases reguladoras para la contratación de personal por la empresa municipal Emadesa para los conocidos como trabajos de temporada, tanto para las contrataciones de 2024 como para la bolsa vigente hasta 2027. El plazo de presentación de instancias y documentación que debe realizarse en las oficinas de Emadesa comienza el lunes día 11 y se extenderá hasta el 9 de enero. Tras la publicación este jueves en el BOB de Cádiz de las bases de los trabajos de temporada de Emadesa, el alcalde Juan Carlos Rizboi ha invitado a las personas desempleadas o que tengan un trabajo precario a que presenten la documentación para poder participar en esta convocatoria. Recordó el alcalde que se trata de la edición decimotercera de los trabajos de temporada, de manera que en los 12 años anteriores se han beneficiado más de 4.000 personas de estos planes de empleo. Precisó que se destinan a familias con dificultades estableciendo contrataciones por un periodo de seis meses. Informo, nuevo plan de empleo para el mandato 2023-2027. Es necesario que presenten la solicitud a aquellos que están hoy en día en desempleo seguro y a aquellos que cuentan con un empleo precario, a aquellos que cuentan con un empleo temporal. También tienen que presentar ahora la solicitud, porque las bases son para los próximos cuatro años. Plazo de solicitud es que comienza el lunes, día 11 de diciembre, el lunes, día 11, y que va a estar abierto hasta el día 9 de enero. Por tanto, tenemos prácticamente tres semanas, más de 20 días, en los que podemos ir recogiendo la documentación. Y lo que siempre digo, si hay algún exceso de cuestiones que se solicitan por parte para baremar, pues que se presente la solicitud lo mejor que se pueda, a lo mejor lo más completa, pero habrá luego un tiempo de subsanación. Y eso es importante porque lo que no habrá es nuevo plazo de solicitudes. Apuntó el alcalde que las primeras contrataciones se realizarán el próximo año con los fondos recogidos en el presupuesto del ayuntamiento para este fin, una cantidad de 1,5 millones de euros que permitirá la realización de más de 100 contratos. Añadió que las personas que no sean seleccionadas en esta primera tanda se incluirán en una bolsa de empleo con vigencia hasta 2027. A las personas seleccionadas se les asignarán tareas de mantenimiento de jardines, albañilería, limpieza viaria, así como de espacios naturales y edificios municipales y pintura vial y urbana. En cuanto a los requisitos exigidos, los más importantes son que los candidatos y candidatas deben tener más de 16 años y ser españoles ciudadanos de la Unión Europea o extranjeros residentes legalmente en España. Se excluirá a quienes no superaron el periodo de prueba en anteriores planes de empleo. El plazo de presentación de instancias y documentación comienza el lunes 11 y se extenderá hasta el 9 de enero de 2024. Este trámite debe realizarse en las oficinas de Madesa, Camino Viejo de Gauzín, de 10 a 14 horas. Campamento cuenta desde este jueves con un nuevo local para la realización de actividades municipales y de los colectivos ciudadanos. Se trata del centro cívico Casino Buenavista, el antiguo casino de campamento, que ha sido totalmente reconstruido tras unos dos años de obras y con una inversión de más de 400.000 euros. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, la teniente alcalde del área de la Bahía Mónica Córdoba y otros ediles de la corporación han participado en la inauguración del centro cívico Casino Buenavista, situado junto al Colegio Santa Rita. Numerosos vecinos y vecinas de la barriada se han sumado a este acto, que ha culminado con un desayuno ofrecido por Asansul. Tras el corte de la cinta inaugural, los asistentes tomaron asiento en el salón de actos y se les proyectó un vídeo en el que se muestra tanto el mal estado en el que se encontraba el antiguo casino, como los trabajos que han sido necesarios para restaurar el edificio. El resultado es un local que, además de un gran patio, dispone de salas para varios usos, tanto municipales como de colectivos sociales. De hecho, la próxima semana comenzarán a impartirse talleres de memoria y muy pronto albergará talleres de la Universidad Popular. En el discurso de inauguración, el alcalde recalcó que este centro cívico será para todas y para todos los vecinos de campamento y de la bahía. Ha sido una tarea larga en el tiempo. Yo quiero felicitar a la teniente alcalde delegada de la bahía, a Mónica Córdoba, por el esfuerzo, por el trabajo y por la realización de distintas tareas. Porque al principio, en lo que fue la demolición de lo que había aquí, que hemos visto algo, bueno, ahora mismo lo estamos viendo, de lo que era el antiguo edificio, pues nada más que en esa actividad invertimos casi 150.000 euros. Casi 150.000 euros únicamente en lo que es la demolición, en alguno de los primeros trabajos que se hicieron en esta parcela que ocupa, pues casi 400 metros construidos. Y la parcela en total son casi 550 metros. Por tanto, también vamos a contar con un patio que ahora vamos a ver. Y luego lo que es la construcción. La construcción del edificio que hoy vemos, la inversión es de algo más de 215.000 euros. Luego estamos hablando, pues de casi más de 400.000 euros en la suma de lo que es la parte de demolición más la cifra de las certificaciones finales de adjudicación de esta obra, que vuelvo a decir una inversión de algo más de 400.000 euros para el disfrute de todas las vecinas y vecinos de campamento. En primer lugar, ya se ha comentado en el vídeo, lo ha trasladado también Mónica Córdoba, a las abuelas, porque digo que son mayoría abuela, pero también a los abuelos de campamento, alumnas y alumnos de los talleres de memoria. Vamos a tenerlo aquí, no voy a tener que desplazaros a Puente Mayorga y supongo que es hora que algunos os apuntéis más, no solo los que ya estáis, sino que incluso el tenerlo más cerca hará posible que otros alumnos se puedan sumar. Talleres de la Universidad Popular, pues también se podrá estudiar cuál está en unas condiciones, vamos a decir, más pequeñas y puedan también disfrutar de algunos de los espacios que hay aquí. Y los reyes, que no sabemos si vamos a tener agua, que falta hacer. La celebración de los reyes del día 5 de enero, la recepción, pues también podemos hacerla aquí. Si hace frío y no estamos en la Plaza Cuartel porque hay agua, pues seguro que lo podemos hacer en este espacio, inauguramos este salón y lo hacemos así, social. Y si tenemos que poner algún castillo, porque todavía pues da media agua, pues tenemos el patio. En definitiva lo que quiero es que entendáis que es un espacio para todos y todas y no para que nadie tenga la llave y entre y salga cuando quiera, sino para todos y todas, para las actividades municipales, para los talleres de memoria, para la Universidad Popular y para cualquiera de las otras actividades que vamos a ir dotando. El primer edil también se refirió a la otra gran inversión municipal en campamento, la rehabilitación de la antigua finca de La Rosaleda, donde se ha mantenido la fachada y otros elementos. Allí quieren ubicar la alcaldía de La Barriada y posiblemente la biblioteca. Finalizó el alcalde agradeciendo a Sansul y a su presidenta, María Luisa Escribano, su participación en este acto. Mónica Córdoba, por su parte, explicó que más que una reforma, se había hecho una reconstrucción del antiguo casino de campamento, un edificio que se encontraba en malas condiciones y que ya no era apto para albergar las actividades de los colectivos sociales de La Barriada. Su rehabilitación era una demanda vecinal y anunció las distintas actividades municipales que ya se han previsto en el centro cívico, entre ellos los talleres de memoria. También nos acompaña hoy los distintos colectivos de La Barriada, están asociados de mujeres, de vecinos, LAMPA, Petanca, Chapa, creo, espero que no se me olvide, han jubilado también esta Juan. Siempre que hemos hablado de este edificio, hemos dicho que íbamos a recuperar lo que había, un sitio en el que no solo el ayuntamiento tiene planeado actividades que las vamos a hacer, por supuesto que sí, estamos planeando algunas cosas, también está abierto para que los vecinos, en la asociación de las distintas que existen aquí en La Barriada, planteen también actividades propias abiertas en favor de la comunidad de campamento. Siempre se haga de manera coordinada y creo que las instalaciones son las mejores. Yo creo que hablo en nombre de gran parte o el sentir de la gran mayoría de las personas que nos acompañan hoy, que estamos muy contentos e ilusionados con este cambio, con este edificio, que yo creo que se merecía una nueva vida, una nueva etapa, porque es cierto que las instalaciones no eran las adecuadas, como bien habéis visto. No me quiero alargar mucho más, porque ahora intervendrá mi compañero Juan Carlos, sin dar las gracias a todos los compañeros y compañeras, a las distintas delegaciones, a todos los vecinos que entre todos hemos sumado para que esto hoy sea una realidad. Estamos muy ilusionados con este cambio. Sé que las asociaciones han tenido paciencia, porque estos meses hicimos una previa de cómo estaba el edificio y tenían muchas ganas de entrar. Lo he retenido un poquito hasta que hiciera la inauguración oficial. Es cierto que algunas veces se nos escapan algunas cosas, algunos detalles que ya están solucionados y creo que es un buen regalo de Navidad que estemos hoy aquí. Únicamente desearos felices fiestas. Gracias. El Teatro Juan Luis Galiardo de San Roque acogerá el próximo 14 de diciembre a partir de las 7 de la tarde la Gala Homenaje al Mayor, en la que actuarán ocho artistas muy conocidos por los oyentes de Radio Olé. Las entradas gratuitas pueden recogerse en el edificio de servicios sociales. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, ha presentado la Gala Homenaje al Mayor junto a la presentadora del acto y profesional de la cadena SER, Gloria Masaya. Esta actividad tendrá lugar en el Teatro Juan Luis Galiardo el próximo jueves 14 a partir de las 19 horas y actuarán ocho artistas. Explicó el primer edil que se trata de la segunda edición de esta actividad que tanto éxito cosechó el año pasado y destacó que la gala ha creado gran expectación entre los abuelos y abuelas. Lo saben ya muchos abuelos y abuelas que son alumnos de los talleres de memoria, que son los primeros que han tenido la oportunidad de recoger esas entradas que son de carácter gratuitas y que se van a entregar en asuntos sociales. Muchos abuelos y abuelas ya lo conocen en este caso alrededor de las entradas de los toros cuando lo hacemos para las ferias y también van a tener la oportunidad de contar con una entrada y disfrutar de este espectáculo navideño el próximo jueves día 14 con artistas de Radio Olé como Salvador García Pitu, como Álex Ortiz, como Iván Gallego, como Alicia Fernández, Fernando Castro, Ortigosa, Tamara Alegre y Manuel Berraquero. Espero que esta nueva gala tenga el mismo éxito que la primera edición, la que hicimos el pasado año, con un teatro repleto, con abuelos y abuelas que tenían ganas de convivencia. Finalizó agradeciendo a Cadena Ser, Radio Olé y a Gloria Más Allá por su implicación, así como a la concejal de Asuntos Sociales, Eva Gil. Por su parte, Gloria Más Allá se mostró muy emocionada por repetir la experiencia del año pasado. Yo voy a repetir experiencia, es el segundo año de esta gala, homenaje al mayor, fue toda una ilusión y, de verdad, un día inolvidable el año pasado y seguro que vamos a repetirlo, vamos a hacer con estos artistas de Radio Olé muy conocidos para todos los oyentes de esta radio, de esta emisora y que van a interpretar canciones propias y también harán villancicos navideños. O sea que vamos a disfrutar de una noche muy bonita, navideña, entre amigos, conocidos, gente querida y, sobre todo, con mucha música y mucha diversión. Os esperamos el próximo 14, jueves, a partir de las 7 de la tarde, en el Teatro Juan Luis Galeardo. Agentes de la Policía Local de San Roque han detenido a un individuo en Puente Mayorga por amenazas a su expareja utilizando un arma de fuego. Al sujeto, que está pendiente de juicio por otras cuestiones, se le ha decretado prisión provisional. Autoridades municipales han felicitado a los funcionarios policiales por esta detención. La Delegación de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de San Roque ha informado de la detención de un individuo en Puente Mayorga, quien supuestamente había amenazado a su expareja utilizando un arma de fuego. Tanto el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois como el teniente alcalde de Seguridad Ciudadana, David Ramos, han felicitado a los agentes de la Policía Local por su rápida y profesional intervención que ha evitado males mayores. Los hechos se remontan a la mañana del martes cuando se recibió una llamada en la jefatura de la Policía Local en la que se alertaba de que una mujer estaba siendo amenazada en Puente Mayorga por un individuo que portaba arma de fuego. Rápidamente se personaron en el lugar varias dotaciones policiales que se pusieron en contacto con la víctima, quien confirmó que ambos han sido pareja sentimental, por lo que los hechos pueden calificarse dentro de los supuestos de violencia de género. Una vez detectado en la vía pública el presunto autor de los hechos, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida a la carrera. Tras una persecución se intentó esconder en la planta alta de un bloque donde fue detenido si bien ofreció resistencia activa. Realizada la inspección ocular en el lugar de la detención, se localizó bajo el felpudo un arma de fuego corta. Los testigos de los hechos confirmaron que era la que el sujeto había supuestamente utilizado cuando profería las amenazas. A continuación se instruyeron diligencias judiciales por delito de amenazas con arma de fuego en el ámbito familiar, así como por un delito de tenencia ilícita de arma. El detenido junto al arma intervenida fue puesto a disposición de la Guardia Civil de San Roque. El juzgado de San Roque decretó el mismo miércoles prisión provisional para el detenido por amenazas graves y tenencia ilícita de armas. Con motivo del 45 aniversario de la Constitución este miércoles desde el Ayuntamiento de San Roque se animó a la población a celebrar el marco legal que fruto del consenso y el diálogo ha hecho posible un progreso social y económico inédito en la historia de España. Con motivo del 45 aniversario de la Constitución que se conmemora este miércoles desde el Ayuntamiento de San Roque se anima a la población a celebrar el marco legal que fruto del consenso y el diálogo ha hecho posible un progreso social y económico inédito en la historia de España. El alcalde Juan Carlos Reisbois ha indicado que los españoles tienen mucho que celebrar en esta jornada festiva porque se recuerda el referéndum por el que se aprobó la Constitución de 1978, la más longeva y con un impacto más positivo en la historia de España. Aunque como cualquier ley después de tanto tiempo de vigencia puede que sean necesarios cambios en algunos artículos, en líneas generales ha sido y sigue siendo la herramienta más sutil de las que nos hemos dotado para crecer como sociedad en estos 45 años en todos los aspectos. Reisbois animó a la población de San Roque a conocer, apreciar y defender la Constitución en su integridad. Una lectura, al menos de título preliminar, que nos puede hacer recapacitar sobre la necesidad de seguir luchando por la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. España no puede volver a los enfrentamientos que tanto han marcado en nuestra historia y con respecto a la idea de todo y a las normas que nos hemos dado, podemos seguir progresando muchas más décadas, concluyó el alcaldes. Trabajadores adscritos a limpieza viaria, delegación que dirige el teniente de alcalde Juan Serván, han realizado este jueves una limpieza integral por algunas calles, avenidas y zonas residenciales del casco de San Roque. Una de estas zonas objeto de esta limpieza más completa que se realiza asiduamente por todo el municipio ha sido la avenida Carlos Cano en confluencia con Guillermo Gilson por el entorno del pabellón municipal Ciudad de San Roque y por la parte trasera de la zona residencial. Los trabajos han consistido en un barrido manual y con barredora mecanizada y desbroce de mala hierba así como recogida de hojas secas. Durante estas limpiezas sólo en casos estrictamente necesarios se emplea agua no potable a presión. Durante esta labor también se retiran muebles y enseres que los vecinos depositan en los puntos habilitados para ello. La delegación de limpieza viaria ha encomendado a la empresa adjudicataria el servicio que además de la labor que tiene programada a diario a lo largo y ancho de todo el municipio una vez cada semana realiza este tipo de limpiezas a fondo en núcleo de población distinto. Las labores de limpieza integral complementan a las que se realizan cada día por el término municipal de San Roque. La delegación de mercados organiza para este sábado 9 de diciembre varios actos en el mercado municipal Diego Ponce de San Roque como motivo de las fiestas navideñas. Habrá talleres y animación infantil, tambombas, degustación de productos típicos y bailes así como la entrega de premios del tercer certamen de repostería navideña y la actuación de Alson del Sur. El teniente de alcalde responsable de mercados David Ramos presentó la programación de la actividad navidad en el mercado Diego Ponce junto a la delegada de fiesta María del Mar Collado. Ramos animó a participar en el certamen de repostería navideña que este año cumple su tercera edición. La programación es la siguiente, a las 10 horas comenzarán los talleres infantiles y a las 11 está prevista la visita de personajes de animación y típico de la navidad. A las 12 horas habrá una degustación gastronómica y a las 12.30 distintos bailes ambientados en estas fiestas. Sobre las 13.30 horas se entregarán los premios del tercer certamen de repostería típica de navidad para finalizar a las 14 horas con la actuación del grupo rociero Alson del Sur. La comisión de fiestas de la estación de San Roque con el apoyo de diversas asociaciones y de varias delegaciones del ayuntamiento organiza el sexto Belén viviente de la barriada que se celebrará en la plaza San Bernardo el 9 y el 10, o sea el sábado 9 y el domingo 10 de diciembre. La plaza San Bernardo acogerá este fin de semana el sexto Belén viviente de la estación de San Roque, una actividad organizada por la comisión de fiestas de la barriada. Participan distintos colectivos de la zona y colabora la tenencia de alcaldía de Estación Taraguilla Milaflores con Juan Serván a la cabeza, la delegación de fiestas y tradiciones encabezada por María del Mar Collado y los departamentos de participación ciudadana y comercio con José Fernández y David Clamos al frente. El horario de esta actividad se ha fijado tanto el sábado como el domingo de 10 a 12 horas. El primer acto previsto será a las 12 horas del sábado con la actuación de la pastoral Los Ángeles de la estación. A las 13 horas será el turno del taller de baile flamenco de la Universidad Popular y por la tarde a partir de las 16 horas se contará con los bailes del grupo Color Dance. Se ha programado a las 20 horas la actuación de la zambomba Toma Castaña con la organización de la delegación de comercio. El grupo reúne en un mismo elenco a artistas gaditanos de varias generaciones entre cantaores, músicos y bailadores de dos barrios flamencos emblemáticos como son Santa María y El Pópulo. En su zambomba se funciona lo mejor del flamenco gaditano con una mezcla de ritmos populares y otros géneros musicales. En cuanto a la jornada del domingo a las 12.30 horas se contará con una actuación navideña del grupo de baile de Vanessa Grand. A las 16 horas será el turno de la Academia Jaleo de Vanessa Tapia. Sobre las 18 horas se culminará la fiesta con la actuación del coro rociero ciudad de San Roque que coincidirá con una gran nevada artificial. La Asociación de Mujeres de Campamento Mudeca celebró la tarde de este martes su tradicional concurso de repostería navideña, un certamen que cada año se supera en cuanto al sabor y al aspecto de los dulces que se presentan. La teniente de alcalde delegada del área de la bahía, Mónica Córdoba, fue una de las asistentes al concurso de repostería navideña organizado por la Asociación de Mujeres de Campamento. Explicó que lleva más de 10 años asistiendo a este acto y comentó que el curado lo tiene cada vez más difícil. Solo darles las gracias a la Asociación de Mujeres Mudeca porque siempre me invitan todos los años a sus actividades y en Navidad mucho más y desearles a ellas felices fiestas y que sigan trabajando como hasta ahora porque quien sabe que la Asociación de Mujeres de aquí de Campamento trabaja mucho en favor de la comunidad de la barriada y son muchas las actividades que tienen programadas para esta fiesta. En el concurso participaron más de 15 dulces, todos ellos primorosamente presentados y de estupendo sabor. Tartas, muñecos de nieve, marquesas, mantecados, troncos de Navidad, flores fritas, la variedad y el buen gusto de los dulces presentados fue enorme. Con este acto las decenas de mujeres que integran este colectivo no solo rivalizan entre sí en actes culinarias sino que también sirve para estrechar lazos y preparar otras actividades en especial las previstas para las fiestas cercanas. El salón de actos del Diego Salinas acogerá la presentación del libro El ser humano está muy bien hecho y muy mal interpretado de Rocío Lagares. El acto dará comienzo a las 7 de la tarde y está organizado por la Universidad Popular que ostenta el Edil Fernando Vega. El salón de actos del edificio Diego Salinas acogerá el próximo martes 12 la presentación del libro El ser humano está muy bien hecho y muy mal interpretado de Rocío Lagares. El acto dará comienzo a las 19 horas y está organizado por la Universidad Popular que dirige el Edil Fernando Vega. Es un libro sencillo y cercano donde se verán de una forma muy respetuosa 42 trampas mentales en las que se suele caer en el día a día. ¿Cuántas veces se sufre por sentirse incomprendido, por no saber resolver conflictos, por tener ideas erróneas o fantaseadas de la vida o por parecer que todos tenemos que ser iguales o tener las mismas cualidades? La autora señala que siempre ha creído que la vida puede ser más fácil pero que para ello se necesita información, compañía y apoyo. Rocío Lagares es experta en inteligencia emocional y naturópata, especializada en el cuidado respetuoso de la persona desde un ángulo orgánico y emocional. Rocío lleva más de 20 años acompañando a personas a conectar con su verdadera naturaleza, a respetar su esencia, resolver conflictos y a cuidarse lo más natural posible. Una vez que cuentan con los pertinentes trámites burocráticos como entidad oficial Motoclub Alternativa de Motocross, comienza a arrancar. De esta manera el pasado sábado realizó su primera salida en la que posteriormente los socios disfrutaron de una comida de convivencia que tuvo lugar en el cortijo La Doctora. Motoclub Alternativa realizó el sábado una salida de convivencia. El vicepresidente Javier Mena explicó que tras un año de gestiones para legalizar el club oficialmente, una vez dados de alta realizaron una salida al cortijo La Doctora en dos grupos, veteranos y amateur, para luego disfrutar de una barbacoa de convivencia. Ya hicimos la primera celebración de alta como Motoclub y hoy pues estamos para celebrar que ya tenemos 75 inscritos como socios, con la esperanza que sea mucho más y la seguridad prácticamente vamos. Entonces pues esperemos que tengamos un buen día hoy, que disfrutemos todo. Crear una escuela infantil, de hecho tenemos a niños a las puertas esperando, solo esperando que nos den un recinto para poder practicar esto. Vamos, de hecho no paran los padres de llamar, pero bueno, todo llegará si Dios quiere. Hay que recordar que en diciembre de 2022 Motoclub La Alternativa de San Roque realizó una primera actividad y a finales de enero se presentó en sociedad con un acto que se desarrolló en Admiral Arena, en el casino de San Roque. La entidad presidida por Raúl Gómez explicó en dicho acto que demandaba un circuito para practicar este deporte y que fuera un lugar donde no se generen molestias al resto de la ciudadanía. Entre los socios se cuentan dos campeones de Andalucía y uno de España. También destacó la pujanza de la cantera a la que se comprometió a inculcar el respeto a la naturaleza. Llegados a este momento, los titulares nos recuerdan, resumido la información de esta jornada de jueves. El lunes comienza el plazo para inscribirse en la nueva bolsa de los trabajos de temporada de Madesa. Inauguración en campamento del centro cívico Casino Buenavista. Gala homenaje al mayor el jueves 14 de diciembre en el teatro. La policía local detiene un hombre por amenazas a su expareja con un arma de fuego. San Roque celebra el 45 aniversario de la Constitución. Limpieza especial por avenidas y zonas residenciales de San Roque Ciudad. El mercado Diego Ponce acoge este sábado varias actividades navideñas. Este fin de semana, sexto Belén viviente de la estación de San Roque. Mudeca celebra su tradicional concurso de repostería navideña. El martes 12, presentación de un libro de Rocío Lagares. Motoclub La Alternativa realiza una salida de convivencia en el cortijo La Doctora. Nos marchamos antes la previsión meteorológica para el viernes. Contaremos con cielos cubiertos y una probabilidad de lluvia de un 70% a primeras horas. En la segunda mitad del día no habrá riesgo de precipitaciones y habrá apertura de claros. Las temperaturas estarán comprendidas entre los 20 grados de máxima y los 13 de mínima y el viento será de poniente moderado al principio. Irá perdiendo fuerza conforme avance la jornada hasta estar totalmente en calma. La información seguirá, recuerden, durante estos próximos días en sanroque.es, tienen la tele y la radio en directo en multimedia sanroque.com, más información en redes sociales, Canal San Roque Radio, el app para móviles y en la Smart TV. Hasta el próximo día, que será también día de resumen semanal y la información del próximo lunes en televisión. ¡Gracias! 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 Gracias.